Gracias por ver el video. que en la conferencia de la Oculto ha hecho prácticamente el diálogo 4, por poner a todos el diálogo en el diálogo, y creo que sea él a poder preguntar, a tener que cosa, no, no, el dibattito político, el dibattito político es un dibattito político, el teatro dice que no, 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 no Buenas tardes. 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 ¡Gracias por ver el video!